De gratis, ¿no? O sea, ¿te lo tomarías a lo mejor sobre el cadáver de este compañero? O quizás sobre el de este que tiene las tripas abiertas, por si se derrama algo de cerveza que no se malgaste. En serio, tío, ese comentario aquí y ahora sobra. Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex, y hoy os traigo un nuevo let's play de Half-Life, retomándolo desde donde lo dejamos. En esta sala donde matamos un par de enemigos, seguido de otra sala donde matamos otro par de enemigos, realmente no avanzamos nada en términos de historia. Nos encontramos con unos científicos que nos comentaron que el ejército va a intervenir o está interviniendo, seguramente los encontraremos por ahí. Y yo tengo la leve sospecha de que no van a ser precisamente muy amistosos, así que estoy deseando encontrármelos para meterle dos tiros en la nuca. O donde sea, porque alguna parte tendrán el descubierto. Por ahora, vemos aquí dos zombies. Vamos a ver si los pulimos antes de que se rebelen. Y si no, el puto amo se va a hacer cargo de ellos porque es el puto amo del universo. En serio, eso no ha pasado. O sea, no necesita recargar. Tiene una puntería impecable, munición infinita. Es que es el puto amo, simple y llanamente. Y ves, así yo puedo recuperar buena parte de la salud y apenas he malgastado munición. Vale, máquina de café que no podemos hacer uso. Es curioso porque tienes una máquina de café automático al lado de una máquina de café de verdad. Una máquina de café donde pone valve, por cierto. Vale. No podemos abrir esto, lo cual significa que tendríamos que venir por otro sitio. Creo. Eso, o girar la válvula. Vaya pedazo de cámara frigorífica, colega. Madre mía, lo que gastan aquí. Ven aquí, ven aquí. Tú quédate aquí, ¿vale? Es aquí quieto, mientras yo me voy a explorar un poquito por aquí. Porque tú por aquí no puedes venir. Es una zona privada, private staff. Tendría que haber esperado que hubiera saltado el bicho, pero bueno. Vale, no quería haberme dejado caer, pero bueno. Como ya lo he hecho, nos ocuparemos de ese headcraft. Los esquivaremos un poquito. Creo que tengo algo empujándome. Me ha dado esa impresión. Un buen trozo de carne podemos romper con nuestra queridísima... ¡Anda! ¡Hola! ¿Qué tal, guapo? Vente, vente. Anda, no te quedes ahí. Vente. No, mejor no te vengas. Sigue ahí un ratito. A ver si puedo subirme aquí. Perfecto. Es que como nos hemos caído, pues ha perdido un poco de gracia la cosa. Yo me quería meter por aquí. A ver qué encontramos. Vale, un bicho chungo de hecho. ¿Sabéis qué significa esto, no? ¡Hostia! ¡Anda! Se pelean entre ellos. No me desagrada, de todos modos. O sea, yo si le das calor a esos... ¡Eh! ¡Mierda! Se han puesto de acuerdo para matarme. Eso ya no mola tanto, ¿ves? Se ponen de acuerdo para matarme. Ya no es tan divertida la historia. Vale, puto amo. ¿Se ha muerto? Sí, efectivamente. Y además nos dan una granadita que nos va a venir de puta coña. ¿Dónde está el puto amo? Vale, eso no lo puedo coger. Imagino que tendría que seguir por... ¡Anda! ¿También te resulta excitante? Me aleja ayudar a un colega científico. Entendido. Corramos a toda velocidad. ¡Vamos! Corramos a toda velocidad. No, os quedáis aquí. Sí, es inmí. ¿Verdaderamente he sido una carga? Sí. O sea, has estado en menos de dos segundos conmigo, pero madre mía, si eres pesado. ¿Por qué no me deja agarrarme aquí? Ahora... No, quieto. Sube, perfecto. A ver, quiero seguir explorando la parte superior. Vamos a recargar esto. No me hace falta recargar eso. La pistola también la tenemos con munición. Así que vamos a seguir explorando por aquí. A ver qué encontramos. Ah, vale. Me da la impresión de que tenemos que subirnos a esa especie de tren de carga. Aprovecharlo para cruzar al otro lado. Vale. Vamos a romper las cajitas. Tampoco nos vienen demasiado bien. Mira, células de energía que hemos cogido. Eso sí que nos viene bien. Las células de energía se supone que son armadura o algo así. Lo malo es que la energía baja cuando enciendes la linterna. Así que no sé exactamente cómo funciona. A lo mejor tendría que repetir el entrenamiento o algo así. Para ver qué tal funciona y cómo funciona y esas cosas. Vaya, hombre. Tenía que venir aquí el... Headcraft, este chungo de la muerte. Vale, más munición. ¿Cómo coño has llegado aquí? En serio, tío. O sea... No eres yo. No eres el protagonista. ¿Por qué te has metido por la ventilación? No... No tiene puto sentido. Vale, me parece que vamos a dejar el puto amo atrás, tío. Qué lástima. Seguro que nos encontramos algún otro puto amo por el camino. Ay, no. No podemos ir por aquí. Y hay una calavera ahí atrás. Qué raro. Ah, vale. Sí, sí. Podemos romper esto. Vale. Cuidado con ese bicho. Calavera. Más bichos. Cuidado con este otro bicho. Vale. Mira, tenemos ahí más energía. Vamos a cogerla. Casi nos... Bueno, igual podemos matar a alguno o algo así. Yo qué sé. Es que realmente... Yo creo que merece la pena. ¡Hostia, chaval! Estaba súper cerca. No he llegado a reaccionar a tiempo y... Buenas tardes, ¿eh? Vale. Tenemos munición. De sobras. Así que yo creo que podemos gastarla... ...en quitarnos estas molestias. Perfecto. Así estamos apañados y ya podemos seguir tirando para arriba. Vale. Quiento, cuidado. Espera, no. Mejor yo creo que... Realmente... Ah, vale. Esta escalera está para matar a este bicho sin que te agarre, supongo. No me he fijado, pero igual estos bichos me hacen daño al agarrarme, tú. Igual alguno me lo ha dicho ya por comentarios o algo así. Pero bueno, es lo que tiene. Como estoy grabando el juego del tirón, la mayoría de los comentarios no los voy a leer hasta dentro de varios capítulos. Es lo que tiene. A ver, ¿me dejas subir o no? Hijo de puta. Ahora, que tenía que agachar. Vale, y ahora ya por aquí. Sí. Vamos a dejar el puto amo atrás, tío. Qué lástima más grande y más gigantesca. Nada por aquí. ¿Algo por aquí? Pinta que sí. ¿Sabéis el que no me gusta nada la linterna, tío? Es muy falsa. Una linterna de verdad nos revelaría toda la zona, ¿no? Nos revelaría solo el punto de delante. Porque a fin de cuentas la luz se dispersa, no va a un solo punto, ¿no? Rebota y esas cosas. Así que tendría que verse bastante más. ¿Ves? Otro puto amo. Perfecto. No me dispares a mí, ¿eh? No me dispares que el séptimo de caballería nos saque de aquí. Mejor que vayas a la superficie. Los ascensores están estropeados. Pero... Vale, me alegro un montón. ¡Ah! ¿Me vas a decir algo más? Sí. Podemos tener más oportunidades si formamos un equipo. Exacto. Esa es la idea. Muy bien. Me encanta vuestra forma de pensar. Es maravillosa. Jodidos putos, amos. ¿Tú qué te pasa, tío? Espero que sepa lo que está haciendo. Sí, por ahora intentar quitarte del medio, pero bueno. Es curioso porque estamos al principio del capítulo. Venga, vámonos por aquí. Tenemos que subir, así que vamos para arriba. No voy a dar un paso más. ¿Por qué? ¿Y tú? Tú sí, ¿no? Es la putada, tío. Si no los llevamos exactamente en línea recta, no son capaces de torcer esquinas ellos solos. Al menos la mayoría de las esquinas. Hay cosas que se les hacen un poquito complicadetas. ¿Eh? El señor te traje. Es la segunda vez que le vemos. El colega suda la polla totalmente de nosotros, ¿eh? ¡Hala! Y se fue sin abrirnos la puta puerta. Maldito borde. ¡Oh, iba! ¡Saludos! ¡Mira el otro que está rompiendo la pared! Menos mal que tenemos al puto amo con nosotros. Oye, puto amo, que se está acercando, ¿eh? Voy a ver si la próxima vez lo matas más rápido. Jodido puto amo, que es un poquito lento. Vale, a ver. Tenemos aquí munición de sobras. Yo creo que voy a dejar y abrir con la puta mierda de palanquita, ¿eh? La palanca es muy divertido, lo que quieras, pero... Hostia, tenemos un huevo de munición de escopeta que aún no estamos usando. Vale, máquina de golosinas, puerta cerrada, ascensor roto. No me da confianza la idea de saltar hasta ahí. Vale. Granadas que no estamos utilizando. Vale. Tenemos que saltar hasta ahí. Estás de broma, ¿no? No me lo creo. No puedo tener que saltar hasta ahí. ¿Puedes abrirme esta puerta, tú? Joder, otra vez ese comentario. Dios. Vale, entonces, ¿qué es lo que sugieren? ¿Qué dices? Voy a tener que saltar en serio, pero es que no salto tanto. O sea, a ver si nos paramos a mirar. Me parece. No salto tanto. Igual me puedo agarrar. Yo qué sé, vamos a probar. Pues vale. Lo siento, puto amo. Te tienes que quedar ahí. ¿Quieres que te haga un favor? ¿No? Pues no lo hago, venga. ¡Mierda! Vale, bien. Vamos para arriba. Lamento dejarte ahí atrás, pero, amigo mío, es la vida. Tú no puedes saltar. Muy buena puntería, pero no puedes saltar. Es lo que te hace inferior a mí. Mi capacidad para saltar. Y eso que todavía no tengo la mega mochila propulsora de... ¿De qué ha sido eso? Suspecho que algún fiambre. Vale. Por aquí ahora. Y... ¡Oh, oh, oh! Salto peligroso. ¡Ahí va! Perfecto. Y ahora... Ahora creo que tendríamos que tener cuidado para pasar aquí al otro lado. Qué raro que no haya ningún puto enemigo aquí, ¿eh? Vale. Vale, teníamos que acercarnos a la puerta únicamente. Enemigos a la vista. Dios mío. Hostia, el puto amo, tú. También sabe dar puñetazos. ¡Bum! No sé qué ha sido eso, pero bueno. Recarga de energía. Importante de cojones. Vale, estamos a tope de power. Yo quería entrar aquí. Supongo que podremos entrar a través de esos... De ser recoveco. Aquí no podemos entrar. Vale. Pues tendremos que ir por aquí con... Delicadeza. Vale. Láseres de la muerte, coleguita. Igual podemos desactivarlos. ¡Ah! ¡Qué dolor! Espérate. ¡Oh! Vale, o sea que no nos queda más que ir corriendo, ¿verdad? Pues vamos para allá. ¡Hostia, hijo de puta! ¡Qué susto matado! ¡Me aguanto puta madre! Bien. Hemos pillado una ametralladora. Eso no ha estado todo mal. Vale. Me está curtiendo el lomo. Espera. Idea. Idea magnífica, te puedo decir. Y lo más importante es que ahora podemos volver atrás. Y recuperarnos. Porque aún nos queda un poquito de chicha por aquí. ¡No! Se ha quedado sin gasolina. ¡Qué mala baba! ¡Hostia, vale! No ha sido buena idea. Pero ya lo he hecho, así que no queda otra. Vale, a ver qué encontramos por aquí. ¿Vamos también a tope de munición de escopeta o qué? Sí. Vamos a tope de munición de escopeta. ¿No es maravilloso? ¡Hostia! Se ha salido del nada. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Vale, salen de limpiarme. ¡Genial! ¡Genial! La vida es bella, ¿verdad? No sé por qué me da buena confianza en eso. ¡Soy gilipollas! Totalmente, tío. O sea, tengo aquí putas minas. No se me ocurre poner la caja para que las pise o algo. Vale, no podemos pasar por ahí por aquí. La rompemos en ese caso. Vale, tenemos un alienígena. ¡Cuidado! Eso vale dinero, hijos de puta. No está bien robar. No sé si os lo han dicho alguna vez. Perfecto. Vale, creo que tenemos que correr sin más, ¿eh? Va a ser lo mejor. Pero es que me pica la curiosidad ver lo que hay aquí. Entonces, vamos a venir. No podemos entrar por aquí, aunque hay una pistola preciosa. Pero tenemos munición y un botiquín del que no vamos a sacar mucho provecho por ahora. ¡Ojito! ¡Mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No pases por ahí! Que te arranco la puta cabeza. ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Tirar una granadita aquí? ¿O mejor nos la ahorramos y todo, ok? Vale, mierda. Se han activado. ¡Fuck! Me han dejado sin escudo y casi sin vida. Vamos a recuperarnos con el botiquín este de aquí. Para algo lo tenemos. Acércate, coño. Venga, perfecto. Bien, nos ha dado para subir al tope de vida. Lástima de que se nos ha quitado toda la armadura. Vale, esto se ha roto. Y por aquí parece que no hay nada. Así que tenemos que subir. Vale. Me sabe un poco mal gastar munición solo para una torreta. Así que, por otro lado... Mira, vale. Las podemos destruir a base de tiros. Joder. No he dado cuenta. Bueno, tampoco lo he probado, pero bueno. Perfecto. Me ha costado demasiada salud, pero bueno. Ojito. Cuidado. Vale. Sí, el cierre de emergencia es básicamente para esto. Ya me doy cuenta. A ver cómo hacemos para cruzar por aquí. Vale, se ha terminado de bajar esto y yo me he terminado de rascar la cabecita. Bien, lo hemos pulsado. Genial. Alarma activada. Torretas activadas. No. Al menos por ahora. Suelo mojado. ¿Qué significa? Suelo mojado. Y resbaladizo. Joder, si que es dura la puta. Puta de cojones. Bueno, pues nada. Al final hemos terminado por tocarla. Quiero ver qué hay aquí. Sospecho que vacío a mi sala. Así que creo que no miraré más. Yo la había... Había roto esta, pero se ha roto también aquella. Genial. 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 Por si acaso vamos a romperlo. Que luego vienen los accidentes, ¿verdad? Otra vez el señor. Hijo de la gran puta, tú. Vale, esto será... Vaya. Esa no era la idea. A ver dónde estamos. O venga ya, tío. Esto es casi el principio del nivel. Vale. Esto ha sido bastante más fácil. Así a lo bruto que con delicadeza, tío. Lo único malo es que las anteriores torretas me han salido caras de cojones. A ese caballero le tengo que intentar matar. Te lo juro. Ahora lo tenía a la vista y lo podía haber matado. Pero bueno, no he caído en la cuenta de intentarlo. Cago en la puta de oro, tío. Qué asco de torretas. Vale. Vamos a romper esto. Hemos cogido armadura. Y nada más. No hay botiquines por aquí. Venga, vamos por arriba. Seguimos al señor. Ay, qué bien. Qué alegría y qué alboroto. ¡Hostia! Vale, os lo he dicho que eran malos. Os lo he dicho, ¿verdad? Os lo había dicho. Pero bueno, eso se olía, tío. No sé, últimamente en casi todos los putos juegos el malo es el ejército al final. ¿Qué tal, guapo? Está por meterte un tiro en la cabeza. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? No estoy del todo seguro, pero bueno. ¿Hay algo por aquí? Oh, mira, hombre. Si hay algo por aquí. Tenemos aquí la mega ametralladora esta chunga. Vamos a recargar. Así nos llevamos toda la munición. Perfecto. Nos vamos con ella. Venga, guapo. Ven aquí. ¿Dónde estás? Ven aquí. Por aquí. Venga, aquí dentro. Conmigo, conmigo. Ven aquí. Verás tú que bien nos lo vamos a pasar aquí. Eso sí logras subir, claro, porque estás haciendo cosas raras. Os ponen música un poquito roquería, ¿eh? Así que seguro que... Hostia. Seguro que viene una secuencia interesante. Vale, genial. Sí, efectivamente. El ejército es el malo. Bien, viva la pepa. Bueno, pues nada. Nos liaremos a hostias con el ejército. Qué remedio nos queda, ¿verdad? Somos mejores que ellos, así que no hay problema. O eso quiero pensar yo. Vale. No vamos mal por ahora. Y a ver si hay algo por aquí. Espera, ¿igual esto lo podemos romper? No, no lo podemos romper. Vale. Vamos por aquí arriba. Había algún militar por aquí. Parece que no. No. Mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué ricos! ¡Madre mía! Mira, mira, mira. Cómo nos recarga la armadura y la energía. ¡Qué delicioso! Lástima de que se ha agotado. Solo tiene 50 puntos de recarga. No es demasiado, ¿eh? No le puedo romper siempre eso con la... Con la palanca. No sé qué cojones pasa, pero bueno. A ver, podemos evitarlos. ¿Verdad? Venga, perfecto. Vamos por aquí ahora. Vale. ¿Hay militares por allá? Vamos a mirar primero a ver qué hay por aquí. Vale. Más mierdas de estas. Algún militar por allá seguro que hay, ¿verdad? No, no hay militares por allá. ¿Qué cosas? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí, nada. Ya os lo adelanto yo que no podemos hacer gran cosa. Pero sí que me interesa a lo mejor quitarme de encima esos bichos. Lo que pasa es que no estoy seguro. Vamos a ir por aquí. No sé por qué. Me da unas vibraciones. Todavía no sé por qué. Ya os lo digo, ¿eh? Mira. De entrada, armadura. Que eso siempre es bueno. De buenas a primeras ya armadura. Y luego ya por aquí parece que hay camínico. Así que... Vamos a tirar por aquí, por la cita transportadora. Que no habrá alguna que nos lleve justo hacia donde queremos ir. No, siempre tenemos que ir contra corriente. A ver, por aquí... ¿Hay algo aparte de un barril explosivo que nos va a fusilar cuando pasemos? No. Sí que lo hay. Sí que lo hay. ¿Puedo hacer esto todo el día, chiquitín? Tú no me darás ni la mitad de los disparos. ¿Ves? No te lo he dicho yo. Vale. Por esto no queríamos venir por aquí. Porque tenemos ahí unas torretas que nos van a putear lo que no está escrito y más. En cambio ahora ya llegamos aquí con la escopetita. Y... Tracatra. Una fuera. Tracatra. Dos fuera. Y por si acaso no tenemos suficiente. Explosivos al infierno. Vale, no, era por aquí, era por aquí. No, era por el otro lado. Entonces la he jodido un poco, ¿no? Vale, estaban por ahí arriba. Vale, sí, sí, entonces por ahí. Se ha ido, qué hijo de puta. Eso porque destruí de esa caja. Pero bueno, por vicio más que nada. A ver, ¿dónde está el guardia ahora? ¿Dónde está el militar? Precioso. ¿Dónde están los aliens cuando se les necesita, tú? O los putos amos del universo. ¿Dónde están? Vamos a ir lustriando, ¿no? ¡Quieto! No sé, tío. Si te me pones a esas distancias, pues yo me ocupo de ella. ¿Ha tirado la granada? No estoy seguro. Vale, sí, la ha tirado. La ha tirado y creo que me ha dañado la armadura. Pero bueno, como la teníamos cargada, no pasa absolutamente nada. Venga, perfecto. A ver si tenemos aquí algo para tirarnos. Quizás no. Y aquí tenemos cartuchos de escopeta. De escopeta que no estoy usando, pero bueno. A ver, recargamos un poquito. Vamos a cargar también la escopeta. Tenemos solo cuatro balas. Que nos vendrán bien ahora. Vale. Camino por aquí a ver qué hay. Ah, espera. ¿Hemos venido antes? Ah, vale. Antes hemos ido por la parte de abajo. Vale, pero primero vamos a ir a por el botiguín que había aquí al final. Que no es como si necesitáramos exactamente toda la vida. Pero bueno, esos 20 puntitos de vida pueden ser la diferencia entre vivir y morir más adelante. Hostia, que hacen cositas raras estos bichos y todo. Hombre. Putos bichos devoradores de hombres. Está bien devorar hombres. Al menos no del todo. Una parte pequeña de su cuerpo no está del todo mal. Pero si te excedes en el arte de devorarlo, te estás pasando. A ver. ¡Ey, ey, ey! Esa era mi idea, hijo de puta. Hostia, chaval. ¿Qué es mentira? Eso no es justo. A ver cuántos se mueren. No sé, creo que un par. Hemos matado... No solo uno, qué rabia. Qué mala baba, tú. A ver, venga. Desde aquí arriba no deberíamos tener demasiados problemillas. Al menos a priori. Se están curtiendo el lomo, lo que es la armadura. Si es que en lo que tardas en lanzarme la puta granada, yo te mato, tío. ¿No te das cuenta de ello o qué? Energía para el escudo. Por eso había que romper todas las cajitas. ¿Ves? Estaba yo pensando... ¿Por rompo todas las cajas? Por el escudo. El bendito escudo. Vale, que antes hemos venido por aquí. Sí, cierto. Nos hemos metido por esa cinta transportadora. Y ahora por aquí. Vale. Cogemos toda la munición. Había un botiquín aquí. Y una cajita por acá. Vale. Perfecto, tupe de salud. Botoncito. Y para arriba. Con velocidad. Mucha velocidad. Ojo, necesito eso. Estamos fuera. Estamos fuera, nenes. Estamos fuera. Y eso puede ser prometedor. Pero me temo que va a significar que lo vamos a dejar muy prontito. Uy, un helicóptero. Madre mía. Un helicóptero. Qué diversión. Y qué... Qué... Qué todo. Qué bien, ¿no? A ver, que me están curtiendo. Me han curtido. Efectivamente. Como se veía venir, ¿verdad? ¿Quién no se lo olía? En fin. Vamos a dejarlo aquí. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Half-Life. Hasta luego.